Los jóvenes de 16 y 17 años deberán actualizar el documento antes del próximo 30 de abril para votar en las elecciones generales de octubre. Carlos Tomada destacó la ley promulgada para las trabajadoras domésticas y aseguró que ese sector es el que mayor informalidad presenta. El ministro del Interior y Transporte anunció que comenzarán las pruebas técnicas en el ramal Retiro Tigre para mejorar la frecuencia. Afirman en Córdoba que los centros de salud para pacientes psiquiátricos están en una franca ruina. El índice de precios al consumidor creció en marzo el 0,7% y en lo que va del año acumula un incremento del 2,4%. El Inca digitalizará 100 salas y espacios en todo el país, lo que permitirá el regreso del cine a provincias y ciudades. Comenzó la veda en Venezuela de cara a las elecciones del domingo tras cierres de campañas que remieron a más de un millón de personas. Independiente abre esta noche la novena fecha del torneo final frente a Unión de Santa Fe con la obligación ineludible de ganar.